Radicada hace varios años en Suiza, la artista tucumana Gabriele Spector recibió el reconocimiento del Instituto de Desarrollo Productivo de la provincia con el otorgamiento de la marca Tucumán. Nos llena de orgullo saber que el talento tucumano está en cada uno de los países alrededor del mundo. Y es prácticamente nuestra responsabilidad el saber reconocer, el saber cuidar, el saber difundir no solamente los sectores productivos y los destinos turísticos, sino también la cultura tucumana. Es un pedacito más que nos hace sentir, valorar y querer esa tucumanidad que nos honra todos los días. Ha sido una hermosa sorpresa como comunicaba hace un momento. Para mí no es solo un reconocimiento que claro a todos les da placer, pero en realidad es un instrumento que me ayuda y me estimula a seguir tratando de crear una red para poder sostener y hacer conocer el lugar mío de origen que en realidad nunca abandoné. Ni yo ni muchísimos profesionales de distintos ámbitos que en este caso vivimos por ejemplo en Suiza o en Italia, con los que estoy en contacto, que todos tenemos un enorme placer de volver a nuestra ciudad, a visitar, claro, amigos, parientes, pero también cuando podemos colaborar o ser activos en nuestras actividades estamos muy felices. Por eso para mí es un emprendimiento, un proyecto extremamente interesante y me ha dado mucha curiosidad de ver de qué manera tengo más instrumentos para poder colaborar en esto de manera activa.